Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas desde que te encontré Y suena y suena Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que las quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Y la suerte mía que yo se hace Por un caminito yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas desde que te encontré Y suena y suena puro tu marca Y suena y suena puro tu marca